El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una polémica campaña informativa a través del Ministerio de Justicia, de Pilar Job. Concretamente, en los últimos días ha subido en sus redes sociales oficiales hasta dos vídeos diferentes en los cuales explican cómo un ciudadano puede cancelar sus antecedentes penales incluso por delitos sexuales. Lo más llamativo de dicha campaña informativa y de su polémica es que va dirigida específicamente a los delincuentes extranjeros porque en esta campaña, concretamente en el Twitter oficial del Ministerio de Justicia, se habla específicamente de que los antecedentes penales a veces es un obstáculo para conseguir la nacionalidad española o el permiso de residencia. Es decir, el Ministerio de Justicia y el Gobierno explican en dos vídeos cómo los violadores o pederastas extranjeros pueden conseguir borrar sus antecedentes penales. Además, en uno de estos dos vídeos se analiza exclusivamente además por edades de las víctimas y de los agresores, es decir, los tipos en los cuales se pueden borrar los antecedentes penales, por ejemplo, en casos de pederastia. Además de la cancelación de antecedentes penales, los ciudadanos y ciudadanas también podrán solicitar la cancelación de sus antecedentes sexuales. Para la obtención de la cancelación de antecedentes sexuales deben cumplirse una serie de requisitos. Cuando la víctima y la persona condenada son mayores de edad, la cancelación se atenderá según lo establecido para la cancelación de antecedentes penales. Cuando la persona condenada es menor de edad, independientemente de la edad de la víctima, se cancelará de oficio a los 10 años desde que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se haya extinguido la responsabilidad penal. Cuando la víctima es menor y la persona condenada es mayor de edad, la cancelación se realizará cuando se cumplan 30 años desde la finalización de la pena. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos para la cancelación de antecedentes sexuales, el encargado del registro elevará la propuesta de cancelación. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital nos indican incluso que esta campaña informativa del Ministerio de Justicia y del Gobierno de Pedro Sánchez podría beneficiar a aquellos delincuentes extranjeros que cometieron sus delitos fuera de España y que posteriormente consiguen la nacionalidad española. Según las fuentes jurídicas que hemos consultado en Libertad Digital, esta medida podría servir como una forma de blindaje para que estos delincuentes no puedan ser extraditados a sus países de origen y juzgados por los delitos que allí cometieron.